Ya normal de trabajo, con mis primos llegábamos, abrí el negocio, teníamos una casa de comida. Estábamos sentadas afuera tomando mate como todos los días. Había gente comiendo adentro. Y bueno, nos tocó que se nos acercó un muchacho, pero fue así cosa de segundo. Me quiso quitar el teléfono a mí, que tenía en la mano. Obviamente estábamos con el teléfono porque manejamos pedido por teléfono. Entonces me quiso quitar el teléfono a mí, porque se llamó ahí, no me lo puedo quitar. Y cuando mi prima estaba sentada a los míos, la agarró mi prima. Y bueno, le empezó así a zamarronear, a comer para quitarle el teléfono. Y bueno, yo en ese momento alcancé a quitarle el teléfono a mi prima y yo le mando con... Justo tenían mate con agua caliente. Así que yo ya accioné para que la suelten, le tiré el mate. Y bueno, en eso ya salieron los vecinos, pero había otro chico esperándolo en la esquina con la moto. Pero anteriormente parece que ya venían viendo, digamos, la zona, porque somos muchas mujeres comerciantes en esa cuadra. Pocos hombres son. La avenida principal del barrio, la faltada del colegio, tres cuadras más arriba. Es la avenida mayormente más transitada porque en todos los comercios, digamos, estamos en esa cuadra. Y bueno, estamos a tres cuadras la policía. Una inseguridad total. La policía no recorre los barrios. Gracias a Dios tenemos cámaras de seguridad, donde algunas cámaras de algunos vecinos, la policía no hizo nada. Eso es que uno le lleva pruebas, le lleva video, le lleva todo.